Encima que hemos tenido que venir desde Valladolid al aeropuerto este de Bilbao, ahora a hacer cola. Hay cola, señora, porque es un vuelo charter. A mí no me hables en vasco que no entiendo. Charter, señora, es inglés. A ver, vamos a celebrar las bodas de oro de los abuelos. Encima que nos invitan, tengamos la fiesta en paz. ¿Pap? Pero si este no sabe lo que es eso. Tendríamos que haber salido del aeropuerto Adolfo Suárez. Qué homenaje tan bonito para un hombre de centro, como los otros. A usted lo que le gustaría es que se llamase aeropuerto Francisco Franco. Mira, a este, si es por ti le ponen aeropuerto yo su ternera. Pues mira, no, estaba pensando en ponerle aeropuerto Carrero Blanco, porque ese sí que voló y voló. Los que van a volar son tus piños. ¡Vole, yo! ¡Vole, yo! ¡Vole, por favor! ¡Pocorro! ¡Bravo! 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 ¡Que viva la Guardia Civil y viva la Virgen del Pilar! ¡Héroes! ¡Vivan las fuerzas del orden! ¡Vivan las fuerzas de ocupación! ¡Dejad de discutir de una vez! Y pasando por el arco, venga. Oye, ¿me dejas ver tu pasaporte? Mira, pero si pone Reino de España. Claro, es que no hay pasaportes de países imaginarios como Disneylandia o Uscalerría. Entrégueme su tarjeta de embarque, por favor. Eso, y de paso que entregue también las armas. ¿Quieres que haya sido de una vez? Oye, ¿no eres tú el de ese cartel de los más buscados? ¿No es esa tu foto? Ah, pues sí, mira, tienes razón. Esa es mi foto. Y la que está al lado es la de tu puta madre. ¡Vale, vale, vale, vale! Ay, Manolo, que le ha pitado. Lo sabía. Regístrenle bien, que estos violentos con un poco de colonia te hacen un cóctel mogollón. Dice Molotov, señora. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Cómo es un experto? Lleva llaves en el bolsillo. Sí, las del piso franco, seguro. Pregúntale si tiene algo que declarar, que éste ya estará acostumbrado a declarar en la audiencia nacional. ¿Se quiere callar? ¿Cuál es su destino? La independencia de Euskal Herria. ¡Joder, qué día! Preferiría estar en la valla de Melilla. Venga, pase. Usted, vacíe sus bolsillos en la bandeja, por favor. Será un honor. El llavero con la bandera de España. El marchero con el toro de Osborne. Y la virgen del pilar. Quita este cinturón. Oiga, oiga, que mi marido es un hombre de bien, ¿eh? A ver si ahora para volar se va a tener que bajar los pantalones como hizo Zapatero con la ETA. No, señora, para volar lo único que hay que hacer es montarse en el avión. Mira, 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 mira cómo vuela el avioncito. ¡Mira dónde se estrella! Mira, nos ha tocado en el asiento del ala. Normal, como que sois del ala violenta. Manolo, estoy descompuesta. Entre los nervios de volar y encima con estos... Tranquila, que en cuanto despeguemos te sentirás mejor. Mira, como nosotros, una vez nos despeguemos de España nos sentiremos mucho mejor. Tranquila, señora, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que desaparezca el avión, como en Malasia. Aquí lo único que tiene que desaparecer es ETA. ¿Queréis callar? Mirad, ahí viene el autobús para embarcar. Eh, que el autobús es para llevarnos hasta el avión, ¿eh? No para quemarlo. Les anunciamos que el vuelo FK703 llega con retraso. Mira por dónde, te sentirías identificado. ¿Por? Porque el avión tiene retraso como tú.